Hola, soy Sandra Casas, responsable de Bonita Beauty Skin. Soy, aparte, Skin Coach, experta en la cosmética y en el cuidado de la piel y el diagnóstico. Y en Bonita Beauty Skin hacemos lo que son tratamientos, servicio de venta, talleres, maquillaje, masajes... Y hoy lo que vamos a ver es qué servicio ofrecemos, a diferencia de que podemos encontrar en centros de estética o institutos de belleza. Una Skin Coach lo que hace es crear un objetivo que es para averiguar qué es lo que nos preocupa a vosotros como consumidores, qué es lo que os preocupa de la piel, qué es lo que podríamos tratar. Siempre lo vamos a hacer previo, un estudio de la piel, para saber el porqué o cómo sucede este problema que vamos a tener en la piel, que tenemos que trabajar. Y el diagnóstico, que vendría a ser para saber, en este caso, la piel como la tenemos ahora, actualmente. ¿Qué vamos a ofrecer una Skin Coach? Pues la Skin Coach lo que ofrece es un programa de belleza en 360 grados, que es un trabajo mucho más completo, mucho más global, porque realizaremos tratamientos en cabina para impulsar la acción y tratar realmente el objetivo y la preocupación de la piel. Y luego en casa lo que haré será crear un protocolo a medida con una rutina de tratamientos para hacer un mantenimiento. ¿Qué diferencia hay aparte a nivel de visión? Yo llevo 10 años trabajando en el sector de la cosmética como formadora técnico. He aprendido lo que es mucho a nivel de cosmética, a nivel de piel, y lo que he conseguido es adquirir un conocimiento de la visión de la piel completamente diferente. La piel normalmente se suele englobar en cuatro grupos, que serían piel grasa, seca, sensible y mixta. Pero para mí la piel es un órgano mucho más complejo y tiene una visión mucho más global. Yo a la hora de representarla lo suelo representar en un círculo para poder englobar diferentes alteraciones. La piel generalmente suele trabajar de la siguiente manera. Crea lo que es un manto hidrolipídico, que este manto hidrolipídico es una mezcla de agua, sudor y otros elementos que sirven, por un lado, de protección de factores externos que pueden hacer que la piel sea más sensible. Pueden mantener lo que es la propia hidratación del agua para que la piel esté hidratada por sí misma de manera constante. Pero por factores externos, como puede ser el clima, como puede ser el mal uso del cosmético u otros factores, pueden deteriorar este manto hidrolipídico de la misma manera que el factor interno, la alimentación, el estrés, la falta de sueño, el mal humor u otras cosas, pueden fabricar también que este manto hidrolipídico sea de peor calidad, la piel trabaje de otra manera y la piel pierda hidratación o se vuelva más sensible. Y en otros casos, la piel produce más grasa para compensar esta alteración. Mi visión por eso de la piel es mucho más global, porque realmente hay que comprender este mecanismo y apoyar este proceso. De ahí, después podremos trabajar alteraciones de manchas, podremos trabajar arrugas, podremos trabajar flacidez, elasticidad, pero la clave es mantener una piel sana. Cuando tenemos una piel sana, la tenemos más joven durante mucho más tiempo y después siempre el tratamiento será mucho más efectivo y aparte durará mucho más lo que es el mantenimiento y el resultado. De aquí, a nivel corporal, es exactamente igual. Lo que pasa que, a nivel corporal, podemos distinguir entre tipos de celulitis o alteraciones distintos. De celulitis podemos encontrar diferentes casos. Celulitis acuosa, adiposa o más bien quística, que es una celulitis más fibrosa, que puede ser una mezcla de las dos o una celulitis que ya está más fibrosa, más enquistada, más encapsulada durante mucho más tiempo. Para tratar la celulitis también tenemos que tener en cuenta que puede ser debido a la circulación, a la retención de líquidos y también a otras causas que ya vienen a ser de parte de nosotros, pues la alimentación, nuestro tipo de vida, nuestra genética. Por lo que la celulitis no se trata solo con un paso, sino que puede ser una combinación de diferentes causas. También tenemos que tener en cuenta que, a nivel corporal, es muy importante tener un mantenimiento porque va por grados. Podemos ir de un grado 1, un grado 2, un grado 3. El grado 3 es el más difícil de tratar, que siempre, en el mejor de los casos, si hacemos un buen programa, podemos llegar a un grado 2. Pero también es verdad que de un grado 2, si hacemos un buen trabajo, podemos ir a un grado 1 y de un grado 1 incluso podemos eliminar y no tener ningún tipo de problema. Pero para eso es importante siempre hacer un trabajo en unión, tanto en casa como en cabina. Pero también poniéndonos en la peor de las circunstancias, en el caso que partamos de un grado 1 y no hagamos nada, de ahí podemos derivar a un grado 2 y en el peor de los casos, un grado 3. Esta vendría a ser una visión de una skin coach, es plantear un programa de belleza donde yo siempre lo que voy a hacer es un previo estudio de la piel, un diagnóstico y os enviaré un documento adaptado y personalizado para hacer todo a medida y, sobre todo, comprender el por qué suceden las cosas. Para ello, os invito a que vengáis a Bonita Beauty Skin, que está en Passage Als Pins número 42, en San Julio de Llobregat, donde siempre os realizaré un trato personalizado y un diagnóstico donde vosotros tendréis después un documento para que veáis en todo momento qué es lo que necesitáis y cómo lo deberíamos de tratar.